Llegaron los días de valor a tus concesionarios VW del sur de la Florida. Ahora hasta el lunes. Obtén más valor con ahorros adicionales del Día de los Presidentes. Coma un nuevo Jetta por solo $149 al mes. Whitey One del 2020 de 7 pasajeros con 2 años de mantenimiento incluido. Ahora solo $199 al mes. Durante la venta de los días de valor, Volkswagen. Con ahorros adicionales del Día de los Presidentes. Ahora hasta el lunes. Visita VWFlorida.com VWFlorida.com